Bien, buenas tardes. El trabajo que vamos a hacer aquí es diseñar a través de un modelo de datos o a través de entidades el trabajo de base para poder desarrollar software. Casi siempre cuando tenemos sistemas informacionales van a tener una estructura de modelo de entidades que muchos ya han utilizado en software que permite diseñar como Erwin y la idea de este trabajo es ver cómo a partir de Erwin se puede ir desarrollando otro avance dentro de un modelo más grande a través del uso de lo que es el case o la herramienta para diseño de software como Enterprise Architect o Architect, no como lo vamos a desarrollar. De acuerdo al modelo inicial de este ejemplo que se ha dado, que es un ejemplo para desarrollar un trabajo de un registro de inmuebles para poder desarrollar un software a partir de ello, inmuebles o predios que han surgido o ha sufrido de un desastre natural. Bueno, lo que se está haciendo aquí es en Enterprise Architect buscando para, a partir del modelo que ya tengo en Erwin, desarrollar un archivo que permita la base de datos, el modelo colocarlo. Bien, voy a colocar el diseño que voy a realizar en Enterprise Architect, voy a utilizar una carpeta y vamos a utilizar ya un modelo de datos, la base de datos, la base de datos para el modelo de este sistema que se está trabajando. Bien, al colocar un archivo yo puedo seleccionar el modelo, voy a utilizar database y vamos a trabajarlo como modelo. Como tenemos en Erwin ya un modelo, vamos ahora a estructurar un modelo en Enterprise Architect. Bien, vamos a eliminar este Data Model que aparece por defecto, así como el paquete que contiene un esquema, para poder nosotros trabajar un esquema propio, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de agregar un paquete que permita hacer esa estructura. Vamos a digitar el nombre del paquete, en este caso vamos a ponerle predios, que va a ser el registro que el estado va a ser de casas, entonces vamos a ponerle predios estatal. Bueno, aparecen lo que son los tipos de diagramas a través de modelado que se quieran trabajar, vemos que está BPM, por ejemplo, incluso. Y algunos modelos mentales también, está OML, pero vamos a utilizar la extensión o el modelo extendido y aquí vamos a encontrar el diagrama de Data Modeling en Enterprise Architect. Hemos colocado entonces un paquete y vamos a agregar un modelo. Como vemos las herramientas están constituidas por tablas, vistas, procedimientos y también la asociación. Algunos de nosotros hemos utilizado Erwin anteriormente, así que podemos desarrollar este primer modelo que tenemos aquí de Erwin y lo vamos a pasar ahora a lo que es Enterprise Architect. Vamos a agregar las tablas, en este caso tengo departamento, vamos a aplicar, podemos agregar las tablas, departamento, provincia y distrito. Departamento pudiera ser un estado, un estado, una provincia. La idea es un nivel jerárquico aquí, que Erwin ya lo está mostrando a través del modelo de dominio o el modelo conceptual. Voy a tener entonces departamento y voy a poner distrito. Solamente estoy agregando tablas en este momento para que ustedes se den en cuenta que es factible la agregación de tablas dentro de Enterprise Architect. Ahora, bajo este desarrollo Erwin tenía un trabajo relacional, como vemos que es jerarquizado, en la cual aparecen los códigos tanto de departamento, de provincia y de distrito, además de los nombres de departamento. Algo interesante que podemos observar aquí, que es la provincia que depende del departamento y el distrito, que depende de provincia. Entonces, las codificaciones de la jerarquía superior se van a la jerarquía inferior. Bien, la asociación cuando la hago en Enterprise Architect la hago desde la entidad débil hacia la entidad fuerte. Pero vamos a agregar nosotros los atributos. Pero bueno, vamos primero a hacer los atributos, pero antes de hacerlo vamos a definir algo interesante, que ya en otro video también lo he mostrado. Por ejemplo, que es el desarrollo de la base de datos. Puedo elegir aquí la base de datos con la cual trabajar. Mejor dicho, el gestor de base de datos. En este caso vamos a utilizar MySQL dentro de él. Vamos a utilizar MySQL dentro de él. Vamos a hacer la aplicación de esto. Y también vamos a observar las propiedades del diagrama, del modelo de diagrama. Tienen algunas conceptualizaciones de manera general, algunos elementos, algunas características. Y quisiera mostrarles lo que son los conectores que se pueden usar. En algún momento, en algún otro video, han habido preguntas sobre cómo manejar la notación. Y aquí aparece, ¿no? Al darle clic derecho en el diagrama, puedo tener la notación IDEF, que es la notación de Erwin, ¿no? Bien, como les mencionaba, va desde la entidad débil a la entidad fuerte o de la que contiene la entidad muchos, hacia la entidad que contiene uno. Pero bueno, vamos a agregar los atributos en principio. Damos clic derecho en la entidad, o en este caso en la tabla, y vamos hacia atributos. Vamos a colocar el código de departamento, que es un char de 2 según el modelo. Y vamos a asignarle que es la llave primaria. Como vemos, al practicar la llave primaria, y al ser única, también aparece por defecto constituido de que debe ser no nulo. Vamos a agregarlo. Y bueno, que ya se empieza a construir el índice dado por la llave primaria que debe contener. Bien, voy a cerrar aquí para poder agregar los siguientes también códigos. Las llaves primarias son una definición de índice de ordenamiento que permite una cosa es indexar el trabajo de cada uno de los registros y poder llevar un orden. Y también permite la no duplicidad. De alguna manera, para entrar yo al registro de la tabla, necesito saber la llave primaria. Para poder consultarlo, para poder luego eliminarlo si lo deseo, el registro de tabla. Lo mismo sucede, voy a mantener entre provincia y distrito. Recuerden que es jerarquizado, es una cuestión de entidades jerarquizadas. Lo vamos a ir desarrollando. Bien, vamos al código de distrito. Igual también es un char de, en este caso 4, en provincia era 3, y lo estamos agregando. Bien, aquí ya tengo las entidades. Voy a definir un diseño para los diagramas. Puedo bloquear los diagramas también, pero voy a tratar de ordenarlos aquí. Bueno, lo que he hecho es bloquear los modelos. Los he sacado del diagrama para un poquito también poder ver de que lo que importa es que aunque hayan salido del diagrama, los mantengo en la parte derecha del modelo. Bien, los he dejado de ver, pero bueno, ahora los puedo agregar al diagrama de manera más directa también. Bien, si ustedes quieren sacarlo también del modelo, pueden sacarlo mediante diagrama y poder bloquear la visualización. Voy a agregar nuevamente al modelo. Cuando yo quiero utilizar del modelo de la derecha hacia la izquierda, simplemente hacia el diagrama lo traigo. Bien, no perdamos de que es una jerarquía. Aquí tenemos dos niveles. Bueno, puedo hacer clic derecho aquí seleccionándonos para tener un solo ancho. Y lo que yo les decía es que cuando tenemos una jerarquía, tenemos que ir desde el nivel inferior al nivel superior. Bueno, estoy agregando de manera única. Luego el código distrito no lo había definido de manera única. Y ya tengo otro índice de manera única. No puede repetirse el código tanto de departamento, de provincia como de distrito. Bien, ahora voy a hacer la asociación desde la entidad débil hacia la entidad fuerte. El caso sería que el distrito depende de provincia y la provincia depende de departamento. Entonces la entidad débil sería distrito junto con provincia en esa relación y entre provincia y departamento sería provincia en la parte débil. Bueno, voy a agregar los los otros atributos. En este caso los nombres de departamento. Es un bar chart. Vamos a tomar el modelo de Erwin que está definido ahí. No que usted que el nombre del departamento estamos simplemente diciendo que no es la llave primaria pero es único y también es no nulo. Sería un poco imposible tener de manera única, perdón, de manera repetida el nombre de departamento así que estamos colocando de que sea el nombre de departamento único. Voy a hacer una modificación. Cuando hago una modificación selecciono el atributo y lo voy seleccionando y modificando si fuera nuevamente para poder guardarlo. Como se dan cuenta tenemos de manera única también el nombre del departamento. Vamos a cambiar acá el código de provincia también. Vamos a quitar el guión para dejar dos palabras juntas y las primeras en mayúscula. Vamos a agregar en provincia el nombre de la provincia pero como también tenemos que agregar es el código de departamento y vamos a decir que es no nulo. No puedo decir que es único porque pueden haber varios departamentos referenciados en varias filas de la tabla provincia. Bien, notemos que tengo que tenerlo de manera exacta tal como está en departamento porque lo voy a relacionar de aquí. Así que tiene que ser exacto el tipo de dato, la longitud y el nombre para poder tener una referencia más exacta de la relación. Igual va a ser también, voy a colocar el nombre de la provincia. Noten ustedes que son dos palabras, se juntan con las primeras en mayúscula. Casi siempre la notación tiene que ser así. Y vamos a colocar el barchar de 70. También es no nulo para que mantenga no solo código de provincia sino el nombre de la provincia. Y los sistemas puedan en el gestor de datos tener esa seguridad de que ese campo, el nombre de la provincia no lo voy a dejar vacío o nulo. Bueno, en realidad es nulo. Hay una referencia ahí diferente entre nulo y vacío. Nulo es la ausencia de la información o del dato en este caso. Bien, el código de distrito también lo vamos a modificar y voy a agregar un nuevo. En este caso tendría que agregar el código de la provincia y el nombre del distrito. Vamos a decir nuevo. Como es la entidad débil, el distrito, porque es muchos y provincia es una. Provincia puede contener muchos distritos o un departamento, muchas provincias. Si nos damos cuenta la cardinalidad, referencia de que tanto distrito y provincia cumplen papeles de entidades débiles, dependiendo de la relación que vayan a ejecutarse. En este caso estoy agregando también el código de la provincia, no nulo, y también voy a agregar el nombre del distrito en la tabla distrito. Bien, vamos a agregarlo. Bien, con esto estamos completando las ideas propias para hacer esta generalización dentro de un modelo de dominio y un modelo de tablas en este caso. De la entidad débil hacia la entidad fuerte. Vamos a seleccionar la asociación y lo vamos a agregar. Vamos a ver sus propiedades y aparece lo que es la direccionalidad. Aquí en la parte inferior hay que colocar que es desde el origen al destino tal como se ha dibujado dentro del modelo. Ahora vamos a agregarlo. Si, lo agregamos. Muy bien. Bueno, no hay todavía restricciones para poder trabajarlas. Si quisiéramos las podemos hacer aquí. Bien, vamos a ver la cardinalidad, ¿no? O multiplicidad como lo maneja Enterprise, ¿no? Vamos a decir que el que cumple el rol de origen, en este caso distrito, pueden haber muchos o de uno a muchos, como multiplicidad y también como destino, por supuesto es una. Una provincia contiene muchos distritos, de uno a varios distritos, ¿no? La existencia de provincia depende de que exista por lo menos un distrito y puede contener muchos. Bien, hay algunas observaciones, pero no las vamos a cambiar, no las vamos a mantener, las restricciones, los accesos, la navegabilidad, si es que existiera. Pero bueno, vamos a agregar. Como nos damos cuenta aparece la anotación tanto de Erwin, que la teníamos antes. Y ahora aparece la anotación también en, dada estas características, en Enterprise Architect, ¿no? Hemos visto el modelo de los conectores, tanto en el diagrama como en las propiedades o en el modelo de proyecto, ¿no? Aquí tenemos que es IDEF. Si lo cambiamos, va a cambiar. Aquí están las famosas patitas de gallo que por ahí algunos en YouTube preguntaban, es el conector de la anotación, ¿no? Está para UML, está para una anotación de ingeniería de información o el modelo IDEF, que es el modelo de Erwin. Bien, vamos a ver la anotación nuevamente acá. Agregamos los conectores, acá están las anotaciones. IDEF lo vamos a dejar para dejar el modelo de Erwin, que lo estamos replicando en Enterprise Architect, ¿no? bien, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver las propiedades de la relación, de la asociación que hemos agregado. Vamos a ver el rol de origen, igual también vamos a darle una direccionalidad y vamos al rol de origen para poder desarrollarlo. Bien, vamos a ver la multiplicidad, en este caso uno a muchos. Y luego la anotación del destino como uno. Bien. Bien, ahí lo tenemos bastante parecido ya en Erwin este desarrollo. Vamos a agregar entonces ahora nosotros las siguientes entidades de acuerdo al modelo de Erwin que aparece aquí. Creo que hasta ahí podemos ir desarrollando alguna idea del modelo, ¿no? Es bastante crítico entender de que existen relaciones. En este caso la evaluación del predio va a aceptar tanto de predio registrador y la calificación de predio va a aceptar y tiene que tener las codificaciones, ¿no? para poder ser una entidad débil respecto a cada una de las relaciones tanto con predio, con registrador y con la calificación de predio. Hasta ahora nosotros hemos desarrollado el concepto de la relación como asociación, teniendo el origen y el destino y la multiplicidad o la cardinalidad dentro de cada entidad. Ahora vamos a desarrollar esos aspectos con las otras entidades. Vamos a ir agregándolas, las entidades. Bien, entonces a partir del modelo que tenemos, el predio pertenece a un distrito, vamos a asociarlo desde predio hacia distrito. Predio es la entidad débil, así que vamos a agregar el concepto del código de distrito, bueno, el atributo es un char de 4, o sí, 4, que es el que vamos a definir, es no nulo, ya que el predio pertenece a un distrito, y la asociación va de esa entidad hacia la entidad fuerte. Vamos a agregar la multiplicidad desde el origen, en este caso de uno a muchos, y el predio puede ser 0 a muchos, y del distrito 1, como entidad fuerte. Bien, aceptamos este trabajo. Bien, como vemos, la evaluación del predio es, según el modelo, es una entidad débil a partir de ella, hacia predio, hacia el registrador. Voy a terminar aquí la multiplicidad, definiéndola. Bien, entonces decíamos que la evaluación del predio, a partir del predio mismo, el registrador, vendría a ser la entidad débil. Vamos a agregar las asociaciones, para cumplir ya con el modelo completo que teníamos al principio. Vamos a agregar la multiplicidad. Una entidad débil de uno a muchos, y la entidad fuerte, el destino, uno. Vamos a agregar el registrador. Vamos a agregar el registrador. Bien, hasta ahí hemos cumplido con la multiplicidad, ¿no? Y la direccionalidad, desde la entidad débil hacia la entidad fuerte, para tener el trabajo ya dentro de la herramienta case. Vamos a cumplir con todo, para tener el modelo. Bien, luego de esta direccionalidad que tengamos en el modelo, vamos a desarrollar ahora lo que es las llaves, ¿no? Dentro de la relación, que también aparecen en el modelo de Erwin. Vamos a salvar el proyecto. Ya hemos cumplido con el modelado. Aún nos está faltando el trabajo sobre lo que es las llaves foráneas, que las vamos a desarrollar luego. Bien, en el siguiente video veremos el trabajo sobre llaves foráneas, y cómo se van a trabajar, agregando algunas cuestiones de modificación sobre el modelo. ¡Gracias!